de las aguas así clama por ti oh Dios en alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta porque te abates oh alma mía de salvación mía y Dios mío Dios mío mi alma está abatida en mí y me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida diré a Dios roca mía porque te has olvidado de mí porque andaré yo enlutado por la opresión del enemigo como quien hiere mis huesos mis enemigos me afrentan diciéndome cada día dónde está tu Dios porque te abates oh alma mía y te tulbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío aleluya gracias Señor por tu palabra gracias Dios mío santo tu nombre Jehová aleluya porque tú nos muestra a través de la misma Señor amado aleluya que cuando nos presentamos delante de ti hay una respuesta Señor amado divina aleluya que interviene Señor amado a vuestras almas nuestros espíritus nuestras mentes Señor amado gracias por tu hermosa palabra gracias Dios mío por esta oportunidad de estar en tu casa padre agudiza nuestros sentidos espirituales aleluya padre que podamos ver y sentir el mover de tu presencia en este lugar Jehová de los cielos a ti la gloria oh Dios omnipotente a ti la gloria oh Dios omnisciente a ti la honra oh Dios de misericordia te adora la iglesia te adora tu pueblo Señor Jesús aleluya oh rompe cadenas rompe cadenas aleluya paseate nazareno paseate en este hermoso lugar aleluya poderoso Dios bendito en nombre de Jesús aleluya en este gozo en esta bendición voy a pedirle a las personas que tienen encargado gloria en nombre del Señor aleluya el devocional igualmente los hermanos que van a estar amén en los músicos poderoso Dios que vayan tomando su posición poderoso el Señor aleluya para presentar amén este devocional al Dios de misericordia y cantemos unánimes juntos poderoso Dios para que podamos ver el la mano del Señor es verdad amén aleluya en medio de nuestra adoración en medio de nuestra alabanza alabado sea el nombre de Jesús aleluya usted no tenga simplemente disposición para ver que se va a hacer usted tenga disposición para provocar algo de parte de Dios mi alma adora al Señor aleluya provoque algo extraordinario de parte de Dios a su nombre sea la gloria amén el culto no lo hace el que va a tomar parte el culto lo haces tú el culto lo provocas tú el culto es tuyo el culto es tuyo la bendición es tuya gloria al nombre del Señor si tú ves que tu hermano le falta como que tiene poca fuerza entonces tú que tienes fuerza aleluya provoca para que tu fuerza sean también impartidas para él o para ella gloria al nombre del Señor porque eso es lo que nosotros queremos eso es lo que nosotros queremos en este lugar eso es lo que nosotros necesitamos en esta casa aleluya que haya unidad aleluya en el espíritu oye que haya unidad en una mente en una mente aleluya un solo hombre un solo cuerpo una sola iglesia una sola fe un solo bautismo oye porque se van a romper cadena se van a romper la cadena se mueven las aguas se rompen cadena se mueven las aguas se rompen cadena se mueven las aguas aleluya o Dios está en la casa Dios está aquí 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 aleluya que se escuche tu alabanza en el trono en la presencia de nuestro Dios que se escuche que se escuche oye que se estremezca yo no sé yo no sé yo no sé pero yo quiero que mi voz se escuche y que las puertas del ave que las puertas del ave sean amagiadas porque ya basta ya basta ya basta ya basta de que sea aleluya salandeada de que sea perseguida ya basta ya basta se acabo se acabo dile al diablo en esta mañana se te acabó tu turno se te acabó tu tiempo se te acabó se te acabó yo vengo a buscar yo vengo a buscar yo vengo a buscar ha 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 mi cuerpo mi cuerpo está hecho leña pero mi espíritu pero mi mente cuando me dicen a mí aleluya satanás se ha levantado cuando 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 logro identificar si porque si algo tiene que hacer la iglesia es identificar es identificar es identificar es identificar yo vine para que tus ojos mis ojos mis ojos son abiertos tus ojos tienen que ser abiertos tus ojos tienen que ser abiertos a la derecha a la derecha a la derecha a la izquierda que no vino fulana que no vino mengana que mire que aquello que mire que lo otro satanás si con quien tú tienes guerra con quien yo tengo guerra aleluya aleluya no está mirando al viento no él está planificando está planificando y se le acabó hoy le destruimos su plan hoy le destruimos su plan mi actitud hay que ser que la hermana sea para nada que esta soy yo que esta soy yo mira a veces yo estoy en mi iglesia sentada y de repente veo una manifestación aleluya contraria y lo primero que hago es ponerme de pie que paso que paso que paso que paso no 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 porque alguien se tiene que parar con determinación porque no es para mi nada más es para mi hermano es para mi hermana es sobre la iglesia es sobre mi casa es sobre mis hijos eso wow 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 en esta mañana abre tus ojos espirituales mira hacia arriba porque aquí porque aquí va a pasar exactamente lo que usted provoque oiga lo que usted provoque ni más ni menos lo que tú provoques después después no digas ay yo fui y yo me sentí igual no tu disposición como viniste que viniste a entregar que viniste a entregar que viniste a darle a Dios que viniste a darle a Dios que viniste a provocar de parte de Dios que viniste a provocar de parte de Dios Dios Mucho espectador Salte Salte De espectador No Yo no vengo a expectar No Y hubiesen dos nada más Yo provoco algo especial de Dios Porque esto no se trata Aleluya Óigame de quien está en el medio Se trata de lo que yo tengo disposición a alcanzar Poderoso Dios Y aquella mujer Entre la multitud Arrastrándose Con aquel flujo de sangre Con una apesta increíble Dentro de un panorama de prejuicio Tratada como impura Como inmunda Dijo Yo sé Yo estoy segura Porque cuando tú caminas seguro Cuando tú caminas segura Cuando tú sabes que Dios está En tu lugar Entonces Dios Aleluya Se queda ahí Esperando que tú lo alcances Esfuérzate 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 Sabe una cosa Llego a Puerto Rico el lunes Para volver a salir Llego cansada Explotada Pero tengo que seguir Tengo que seguir Porque tus fuerzas Y mis fuerzas No dependen de lo que yo tengo Depende de aquel que nos ha tomado Que nos ha sellado Con su poder Que cuando este hombre exterior Se desgasta el interior Comienza a renovarse Y si tú viniste hoy sin fuerza Pídele a Dios que te renueve Dile a Dios que te renueve Dile a Dios que te renueve Aleluya Porque hay oposición Para que usted y yo nos gocemos Para que podamos entrar en la presencia Aquella mujer Tuvo oposición Para poder entrar Al tocar aunque sea Una parte del molde Del cuerpo de Cristo Pero dice la Biblia Que solo pudo tocar el borde De su manto Aleluya Pero de allí Salió virtud Si tú te dispones a encontrarlo Tú lo hallarás 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 Aleluya Adora al Señor con gozo Porque yo sé Que algo grande Dios te entregara Mi hermana con el devocional La hermana Tirsa Poderoso Dios Aleluya Aleluya A su nombre A su nombre Aleluya Aleluya Yo no sé de ti Pero yo salí De la conformidad Aleluya Normalmente puede ser Que un sábado Tú estés trabajando O estés en tu casa Cuidando a tus hijos Pero yo he decidido Venir a este lugar A entregar mi mejor adoración Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo he venido aquí En este día Aleluya A buscar una experiencia Diferente con mi Dios Yo he venido aquí En este día Aleluya Esperando algo Algo grande De mi Dios Aleluya Pero eso que yo vine A buscar Depende de mí Aleluya Aleluya Pelea tu bendición Dame en este día Pelea tu bendición Aleluya Aunque vengas Con pocas fuerzas Aleluya Aunque quizás Tu situación Sea contraria Aunque quizás Lo que tú estés viendo No es lo que Dios Te ha prometido Pero déjame decirte Una cosa Que cuando el panorama Se pone así Es que algo grande Viene Algo grande Viene Algo grande Viene Algo grande Viene Algo grande Algo grande Viene Aleluya 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 Es que yo tengo Que darle gracias A mi Dios Aleluya 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 Porque tú me ves hoy aquí Pero tú no sabes De dónde Dios Me sacó Tú no sabes De dónde Dios Me sacó Tú ves lo que Dios Está haciendo en mi vida Aleluya Pero tú no sabes De dónde Él puso su mano Y me sacó Y me sacó Y me sacó del lodo Senagoso Por eso es que yo le adoro Por eso es que yo no puedo Cerrar mi boca Es por agradecimiento Es por agradecimiento Aleluya 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 Vamos darle una alabanza Dale una alabanza Vamos darle una alabanza Vamos darle una alabanza que Él la merece, Él merece tu adoración, Él merece tu alabanza, aleluya, porque Él es grande, porque Él es omnipotente, Él es omnipotente, Él es digno, Él es digno, Él es digno, aleluya, Él es digno, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 gloria al que vive, aleluya. Digno, digno, digno de recibir adoración, santo, santo, santo. Él es el Hijo de Dios omnipotente, poderoso, Dios de gloria, y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, vamos, reconoce que Él es omnipotente, reconoce que Él es el Dios de gloria. Reconoce que Él es el que Él es el que te ha traído aquí en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven y ven y ven y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y ven y ven y ven en este lugar omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Ven y llena, ven y llena y ven y llena este lugar Ven y llena, ven y llena, ven y llena Ven y llena, ven y llena, ven y llena y ven y llena este lugar Aleluya, aleluya Yo quiero que llene este lugar de su presencia Yo quiero que llene mi vida de su presencia Yo quiero que llene mi vida de su presencia Yo quiero que llene mi vida de su presencia Aleluya, aleluya, aleluya Eso fue lo que yo vine a buscar aquí Yo vine a buscar presencia Yo no vine a ver a mi hermana Xiomara Yo no vine a ver a Yaquitapia Yo no vine a ver a Mastada Nieves Yo vine a buscar presencia de lo alto Buscar presencia de lo alto Ven y llena Ven y llena este lugar Con mi potente Poderoso Dios de gloria Ven y llena este lugar Con mi potente Poderoso Dios de gloria Ven y llena este lugar Aleluya 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 vamos Que no cese tu alabanza Que no cese tu alabanza Demuéstrale al enemigo Que no estás derrotada Demuéstrale al enemigo Que cuando tú no tienes fuerza Y tú comienzas a adorar Él se confunde Él dice pero es que le he tirado con todo Cómo puede seguir de pie Cómo es que ella puede seguir adorando Cómo es que ella puede seguir glorificando El nombre de Jesús Aleluya Aquí estoy Tengo la espada en la mano Con Cristo a mi lado Declaro que soy vencedor No existe montaña alguna que pueda Detenerme hoy No tengo que temer Es hora de vencer Porque conmigo está el gigante de Israel No tengo que temer Es hora de vencer Es hora de vencer Porque contigo está el gigante de Israel Y si esto es revestido de la unción y del poder Venga lo que venga a contraer Me enfrentaré Si esto es revestido del poder y de la unción Pase lo que pase conmigo Es el Señor Si esto es revestido de la unción y del poder Venga lo que venga a contraer Me enfrentaré Si esto es revestido de la unción y del poder Tengo la espada La espada La espada La espada Me levantaré La espada La espada Es la palabra De Jehová Y tengo la espada La espada La espada La espada Me levantaré La espada La espada La espada Es la palabra De Jehová No tengo que temer Y es hora de vencer Y porque contigo está el gigante de Israel No tengo que temer Y es hora de vencer Y porque conmigo está el gigante de Israel Si esto es revestido de la unción y del poder Venga lo que venga a contraer Me enfrentaré Si esto es revestido del poder y de la unción Pase lo que pase conmigo Es el Señor Si esto es revestido de la unción y del poder Venga lo que venga a contraer Me enfrentaré Si esto es revestido del poder y de la unción Pase lo que pase conmigo Yo es el Señor Tengo la espada La espada La espada La espada Que es la palabra de Jehová Y tú tienes la espada La espada Vamos La espada Vamos Vamos que no nos envió la batalla sin alma Vamos Tú tienes la espada Es con la espada Es con la espada Que tú vas a vencer Es con la espada Aleluya No es discutiendo No es haciendo de frente Es con la espada Es con la espada Tú tienes la espada Pelea con la espada Pelea con la espada Tú tienes la espada, oh la espada, oh la espada, oh la espada Pelea con la espada, con la espada que es la palabra de Jehová Tú tienes la espada, vamos tú tienes la espada Vamos tú tienes la espada, vamos tú tienes la espada Vamos tú tienes la espada, aleluya Mentira del diablo Mentira del diablo Que su casa está destruida Mentira del diablo Que sus hijos están perdidos Mentira del diablo Que tu esposa sea la droga Mentira del diablo Vamos Tú tienes una espada Úsala Úsala en el orden de Jesús No es con tu propia fuerza Es con la espada 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 Que es la palabra De Jehová Tú tienes la espada La espada La espada La espada Pelea con la espada La espada Que es la palabra De Jehová Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Yo no sé de ti pero yo vine hoy a pararme en la brecha Aleluya, aleluya Quizá tu esposo todavía no le sirve al Señor Aleluya, aleluya Pero hoy párate en la brecha, vamos Vamos, vamos Vamos a mucha Nos han puesto como columna de nuestra casa Por eso el enemigo te quiere destruir Por eso el enemigo te quiere cortar, aleluya Pero pelea con la espada Oh, pelea con la espada Oh, pelea con la espada Con la espada que es la palabra de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Muchas veces queremos pelear con nuestra fuerza pero es con la espada Muchas veces queremos pelear con nuestras palabras pero es con la espada Muchas veces queremos ganar la batalla Muchas veces le decimos al Señor porque todavía estoy en esta prueba Porque todavía estoy en esta situación es que está peleando de la manera incorrecta Está peleando de la manera incorrecta Está peleando de la manera incorrecta, es con la espada, es de rodillas, es de rodillas que vas a ganar Es de rodillas que vas a ganar, no es usando tu propia fuerza Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a tu nombre Jehová Te adoramos Espíritu Santo Aleluya No voy a pedirle a las mujeres, gloria a Dios, aleluya Para recolectar la ofrenda en esta mañana, aleluya Vamos, pero ustedes están muy calladitas Salieron de la conformidad de su hogar Pidieron quizás un día libre en su trabajo, aleluya Esto es para gastarnos aquí para Cristo, aleluya Esto es para gastarnos aquí para Cristo, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Vamos, vamos, abre esa boca Abre esa boca y adora a tu Dios Adora a tu Dios, adora a tu Dios, aleluya Aleluya Él habita en medio de la alabanza Él habita en medio de la alabanza Él habita en medio de la alabanza, aleluya Si tú quieres que el fuego baje Provoca a Dios a que se levante Si tú quieres que el fuego baje Provoca a Dios a que se levante Provoca a Dios a que se levante Alaba a Dios como nunca antes Él con tu alabanza, aleluya Recibe impasión y poder Alaba a Dios como nunca antes Alaba a Dios como nunca antes Alaba a Dios como nunca antes Si tú quieres que el fuego baje, provoca a Dios a que se levante Si tú quieres que el fuego baje, provoca a Dios a que se levante Alaba a Dios como nunca antes, recibe mi pato, choque y poder Métele poder, métele poder, para que vuelva a pentecostés Métele poder, métele poder, para que vuelva a pentecostés Métele poder, para que vuelva a pentecostés Cuando vino por pentecostés, había un ciento veinte Pero hay una clave, estaban juntos, unánimes Estaban juntos, unánimes Tú y yo, podemos provocar que aquí venga pentecostés Pero tenemos que estar juntos, unánimes Tenemos que estar juntos, unánimes Para que vuelva a pentecostés Métele poder, métele poder Para que vuelva a pentecostés Que baja el unción, que baja el poder Que baja el unción, que baja el poder Y si tú quieres que el fuego baje, provoca a Dios a que se levante Si tú quieres que el fuego baje, provoca a Dios a que se levante Alaba a Dios como nunca antes Métele poder, métele poder Métele poder, métele poder Métele poder Que baja el unción, que baja el poder M1 6 M1 6 M1 6 Que bajen los Dios, que bajen el poder Y yo no sé de ti Yo vine a adorarle Y yo no sé de ti Yo vine a adorarle Yo vine a recibir Poder del Cielmo 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 ¿Cuántas vinieron a recibir? Poder del Cielmo Vamos, acá tú tienes que haber venido a buscar Poder del Cielmo Poder del Cielmo Poder del Cielmo Yo vine a recibir Poder del Cielmo Poder del Cielmo Yo vine a recibir Poder del Cielmo Y va bajando Poder del Cielmo Pa bajando Y va 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 llenando mi ser Y va llenando mi ser Y va bajando 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 Aleluya 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 Él no anda buscando que él cante muy lindo Él anda buscando Que él lo adore de corazón Que él lo adore con el espíritu Y en verdad, aleluya Aleluya, aleluya Dios le bendiga A su nombre Aleluya, gloria al nombre del Señor Siga adorando al Señor ahí No se canse No se canse de adorarle Gloria al nombre del Señor Amén, ya tenemos en medio vuestro Gloria al nombre de Jesús, aleluya Además de la presencia del Señor Que nos estamos deleitando y nos estamos gozando Amén, en ella, poderoso Dios Por aquí está nuestra hermana Jackie con su hijo Amén, gloria al nombre de Jesús Amén, están llegando más hermanas desde la ciudad de Tampa Amén, nos vamos a gozar Amén, esta hermosa mañana Nos vamos a gozar Aleluya, porque Dios así Amén, lo ha permitido Aleluya, gloria al nombre de Jesús Amén, le damos gloria al Señor Por las hermanas del devocionar Amén, precioso, poderoso Dios Aleluya, que Dios las bendiga mucho Que Dios las bendiga más Eso es Amén, ahora queremos tener con nosotros el testimonio Poderoso Dios de nuestra hermana María Padilla Poderoso Dios Aleluya Y voy a pedir a ella que se prepare Que se vaya preparando en ese fuego En esa unción Poderoso Dios Aleluya Y después estaremos con la pastora Amén Araceli Salmonte Pastora de esta hermosa congregación Juntamente con su esposo El pastor Sixto Almonte Amén Aleluya Que lo excusamos Porque sabemos que verdad Esto es de damas Amén Aleluya Y está en otros menesteres Amén Poderoso Dios Pero por ahí está la pastora Que ya mismo ya se va a presentar Amén Con ustedes Poderoso Dios Amén Pero tenemos antes Nuestra hermana María Padilla Usted se puede sentar Pero no se me acomode No se me duerma No se me Si yo veo que se me duerme Yo voy a pasar por el lado suyo Gloria al nombre del Señor Suba Yo le voy a pasar por el lado Y así mire Le voy a maquillar Levántate 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 Porque a mí me falta todavía Hoy hasta las 6 de la tarde Y mañana Hello Aleluya Pero mi hermano Nos estamos gozando Y de verdad Les amo mucho Y quiero darle las gracias Primeramente al Señor Amén Porque aquí yo no tengo nada Que amén No haya sido enviado del cielo Poderoso Dios Y aquí el grande Y la gloria Es del Señor Amén Quiero darle las gracias Amén Por el respaldo Amén Primeramente Para levantarle culto al Señor Amén Poderoso Jesús Y también por compartir Con nosotros En estos retiros hermosos Donde sabemos Amén Que usted se lleva una experiencia Pero en cada lugar Tenemos unas diferentes Experiencias Poderoso Dios Y este no va a ser la excepción De que algo extraordinario Suceda Usted preste oído A la voz del Señor Amén A través del testimonio De lo que nuestra hermana Ha experimentado Poderoso Dios Y conéctase ahí En la presencia del Señor Para que sea El Espíritu Santo El que le aumente la fe Nuestra hermana María Padilla Con nosotros Denle un aplauso al Señor ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gracias Se adoramos Señor Gracias Señor Mi nombre es María Rodríguez Padilla por mi esposo Rodríguez por mí ¿Verdad? Quiero darle las gracias A la pastora Y a mis hermanas Aquí de la iglesia ¿Verdad? Para mí es un honor Pertenecer a esta congregación De Camino de Santidad Gracias le doy A todas mis hermanas Por el apoyo Que me han dado Y con esta misma Alegría Gozo que tenemos ¿Verdad? Vamos a buscar Aleluya Te adoramos Jesús En Isaías 41 Del 10 Al 14 Cuando lo tengan Me dicen un amén Adoramos Jesús Poderoso eres Grande Señor El amado Poderoso Jesús La palabra se lee En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Es aquí Que todos los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que contienden contigo Buscarás a los que tienen Contienda contigo Y no lo hallarás Serán como nada Y como cosa Que no es Aquello que te hace La guerra Porque yo Jehová ¿Quién dice? Soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo No temas Gusano de Jacob Oh Vosotros Los pocos de Israel Yo soy tu socorro Dice Jehová ¿Quién dice? El Santo de Israel Es tu Redentor Aleluya Amén En esta hora Señor Jesús Yo te voy a pedir Que a través de mi testimonio Señor Jesús Que tú Le des fuerzas A mis hermanas Señor Jesús Que vinieron aquí En esta mañana A buscarte Señor Poderoso Jesús Dale la fuerza Señor Jesús Que ellas vienen Buscando Padre Santo Te lo dejo En tus manos Poderoso Dios Amén Yo Se pueden sentar Yo desde Pequeña Yo vengo de una Familia Mi mamá Mi mamá nunca Ha tenido una religión Hasta el día de hoy Mi papá Era Eperitista Y Yo me crié Con mi abuela Casi nunca No tuve Mucho amor De los papás Y de los mamás ¿Verdad? Pues me crié Con mi abuela Y mi abuela Estaba criando A una de mis primas Y ella era La preferida Y yo era La patita fea ¿Verdad? Me crié Con ella Y me crié En una forma Muy Muy dura Desde pequeña Sufrimiento Después En un momento Crecí Crecí Y me fui Mis padres Me trajeron Para los Estados Unidos Pero Como quiera Sigui haciendo Lo mismo Crecí En un hogar Sin amor Siempre Estaba seria No tenía Por qué Reírme Siempre Estaba Enojada Pero Pues Sigui los años Pues seguí así ¿Verdad? A los 15 años Me casé A los 16 Fui madre Por primera vez El matrimonio Que tuve No fue Tampoco Feliz Mi esposo Era Mujeriego Tenía mujeres Que se yo Me dejaba En la casa Pues Desde que voy Creciendo Voy creciendo Sin eso Sin eso Que se siente Amor Al tiempo Tuve Cuatro hijos Tengo dos hijas Y dos hijas Y dos hijos A los 10 años De estar casada Me dejó Por otra mujer Tuve que regresar Con mi madre De nuevo A través De su Sufrimiento Lloraba tanto Porque él fue Mi primer Novio ¿Verdad? Como sabemos Que todo el primer novio Pues ese es el que nos Aguanta Lloré tanto Y sufrí tanto Que lo acogí Con mis nenes Porque todos mis nenes Se parecen a él Y no lo quería ver No lo quería ver Váyase empeñar Que no los quiero ver Me encerré En un cuarto En casa de mi madre Me encerré En un cuarto Y eso era llorando 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 Pero como le dije Mi mamá nunca tuvo religión Y hasta el día de hoy Que la estoy convenciendo Y que oren por ella ¿Verdad? Para que Venga a los pies de Cristo En ese cuarto Me quedaba llorando Y llorando Todo el tiempo Y estuve meses Con esa condición Vino un tío mío Y me dijo ¿Tú quieres salir De esa condición? Tengo algo para ti Y yo dije ¿Qué será? ¿Verdad? Porque Pero ahora todavía No tengo No he salido de esto Me dijo Ven Para que ustedes vean Como también A veces En la familia Son los primeros Que le tiran A uno ¿Verdad? Me dice Tengo algo Vente para el baño Conmigo Que te voy a enseñar Y te voy a decir Que Me enseñó Por primera vez Que era una bolsa De cocaína A los 28 años Me enseñó Que era una bolsa De cocaína Yo le dije Uy no Porque yo no sabía No sabía Lo que era Cierrillo Yo no sabía Lo que era beber No sabía nada Yo le dije Uy no Yo no quiero saber De eso Yo no sé Que es eso Eso me puede matar Decía yo Lo probé Me sacó De esa situación Si salí del cuarto Pero salí para los club Salí para Para janguear Como dicen En el mundo Salí para janguear Conocí nuevas amistades Salía Me iba Llegaba Me iba a las 9 de la mañana Llegaba a las 6 A las 9 de la noche Me iba Y llegaba a las 6 de la mañana A dormir Un par de horas Para volver a través En las 9 de la noche Volver a través Hasta las 6 de la mañana Y eso me hizo Una rutina Que me hice Una adicta A la cocaína Estuve En casa de mi madre Más o menos Como un año Pero como mi madre Me aguantaba No me dejaba Salir como yo quería Siempre me decía Mira que los nenes Mira que si esto Mira que si aquello Siempre me tenía en ese Y yo digo No yo tengo que buscar Un apartamento Y yo me tengo que ir de aquí Porque ya esta Me está molestando mucho Me busco un apartamento Y me voy A todas estas Ya estaba lista La cocaína Y como nadie me conocía En el sitio Donde yo fui a vivir Nadie me conocía Me hice muchas amistades Varones Y buscaba Aquellos hombres Que tenían Pero que tenían dinero Y que tenían droga Para que me dieran Para que me sustentieran ¿Verdad? Tuve en ese Caminar Varios años Hasta que me quedé Con uno de ellos Que tenía Y tenía droga No me quedé Por el amor Porque nunca le tuve amor Sino porque me estaba Sustentando mi vicio Estuve ocho años Con esta persona Y esta persona Me llevó Al infierno Me daba Todos los días Dejaba de ver A mis hijos Me los guardaba En un cuarto Tenía que hacer Lo que yo Lo que él quisiera A puño A bofetar No me dejaba Ir a mi madre Estuve ocho años En esta situación Nada más Por la droga A todo esto Yo no sabía Del señor Porque Hacía como Algunos cristianos Que hay ¿Verdad? Que tú le vas a dar Un tratado Y parece que tú Le estás dando algo Y yo No, 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 no Me daban un tratado Estaban por esta esquina Cuando yo los veía Por esta esquina Yo cogía por aquí Nunca cogí un tratado Nunca cogí un tratado A pesar de que el señor Me estaba llamando Hace rato Me quedé con él Ocho años Estuvo que viajar Porque yo no sabía Cómo yo me iba a salir de él Porque Somos mujeres Porque si íbamos A tener relaciones Me daba Si yo no quería Me daba Lo hacía Violación Y ahí en ese cuarto Me tenía Y salía Y entraba Salía Y entraba Como yo no sabía Lo que era trabajar Yo nunca había trabajado Me quedé con él Por esa situación Porque era el que Mantenía a mis cuatro hijos Que no eran de él Así tuve Ocho años Con él En un momento Llegó Que él se tuvo que ir Del país Se fue del país Como era un usuario De droga Le dio un overdose Y murió Y murió Hasta el día de hoy Lo siento ¿Verdad? Porque eso fue Ese hombre Marcó mi vida Bien fuerte Y lo siento Porque no era Yo quería que se saliera De mi vida Pero no de esa manera ¿Verdad? El Señor Es el que tiene el control Señor Señor Mi alma Te alaba Poderoso Jesús Tengo cuatro hijos Dos nenas Y dos nenes Las dos nenas mías Viven en New Jersey Y los dos varones Los tengo aquí El más pequeño De ellos Desde que tiene Tres o catorce años Ya estaba experimentando droga Yo decía Señor Fui yo Que le enseñé esto Todo momento Me echaba la culpa Y yo decía Señor Que yo hice De mi hijo Y esa era Una Una voz Constantemente Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Porque tú no fuiste Una buena mamá Por tu culpa Porque tú los dejabas Solos Por tu culpa Porque los dejabas Solos Por irte tú A bailar Por tu culpa Porque tú los dejabas Solos No fuiste a ser Madre Hace poco Mi hijo Empezó a meterse En droga Desde los catorce A quince años Por ahí No fue cocaína Fue heroína Yo me pasé Con él Desde los trece Catorce 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 El día de hoy Tiene treinta Todavía está conmigo En la juvenil Me conocían Porque era un muchachito Problemático Tengo uno más grande Que él Y me decía Yo no sé Qué es lo que pasa contigo Porque tú El que quieres Es a este A mí Tú no me das amor Tú no me quieres Pero él era el único Que estaba pidiéndome ayuda Era el único Que estaba con el vicio Que yo decía Señor Pero qué yo voy a hacer Qué yo voy a hacer A pesar de todo esto Yo no sé del Señor Pero todos los días Le pedía por él Yo decía Señor No No me hagas sufrir De esta manera Ya De todo Desde pequeña Estoy sufriendo Porque también Tengo que sufrir Con mi hijo Yo en verdad Yo decía Habrá Habrá alguna solución Para esto Habrá alguna solución Pero Preguntaba Pero no hacía nada ¿Verdad? Preguntaba Pero no hacía nada Siguí los años Con él Llevándolo A sitio A programa Estaba un mes Dos meses Tres meses Salía Y volví a lo mismo Volví a otra vez Me decía Mami Me voy a salir Esta vez Me voy a salir Llévame Que ya yo no aguanto más Lo llevaba Estaba dos y tres meses Y volví a otra vez A lo mismo Fueron como más de seis veces Que estuve haciendo esto La última vez Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Para la última vez Hace como Creo que ocho años Y mis hermanos Me dejan Ocho meses Por ahí O seis Más o menos Yo lo había traído A esta iglesia Primero Y Él estuvo Persegurando Como Dos o tres meses Pero cayó de nuevo La última vez Llegó a fondo Ya Me dice Mami Yo necesito Arreglarme Yo necesito un carro Yo necesito un trabajo Como madre Le consiguió un trabajo Le consiguió Le consiguió un carro Nuevo Lo barató Lo rompió Gracias a Dios Que el Señor Lo guardó Entonces Lo fui a llevar Un día Al programa Y cuando lo llevé Al programa Me dijeron Viernes Fue viernes Me acuerdo Como ahora Me dijeron Ven mañana Porque mañana Se va la gente De aquí Y tienes una cama Disponible para allá Pero tienes que venir Temprano Porque si viene otra persona Antes que tú Se la va a llevar Yo me aseguré De que temprano Yo le dije ¿A qué hora tú abres aquí? A las siete A las seis Estaba Santo eres Jesús Tú eres grande Y poderoso Tú eres grande Y poderoso Dios Cuando lo llevo allí Me dicen Tienes que llevar Unos papeles Tienes que traerle Unos papeles De aquí y de allá Y me dijeron El viernes Pues llevé el sábado Pero que no me dijeron Nada Que yo tenía Que llevar dinero En esa misma semana Él me había cogido Mi tarjeta de crédito Por primera vez Me había cogido La tarjeta de crédito Me saqué 60 dólares De mi tarjeta So yo me levanté Y la cancelé Antes de que Él siguiera Gastándome el dinero De la tarjeta Y me quedé Sin dinero Voy a llevar Los programas Cuando le llegó Al programa Cuando le llegó al programa Me piden un dinero Y él dice Mami Yo no tengo dinero Tú no tienes dinero Vámonos Yo dije No, espera No, espera Si yo tengo Unas hermanas Allí en la iglesia Yo tengo Unas hermanas Allí en la iglesia Cogí el teléfono Llamé a Angélica Angélica Gracias Llamé a Angélica Y le dije Angélica Necesito un dinero Para mi hijo Para dejarlo En el programa Me dice Ven para acá Y ven búscalo Estaban de retiro Aquí Ven búscalo Que vamos a tirar Vamos a orar Por tu hijo Vine a buscarlo Bien rápido Antes de que Él cambiara De opinión Vine a buscarlo Bien rápido El dinero Me voy Y ya se quedaron Aquí intercediendo Por mi hijo Aleluya Gloria al Padre Amigo El Espíritu Salve Aleluya Cuando voy Para allí Yo le digo A la muchacha Mira Aquí está el dinero Toma 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 el dinero Guárdame la cama Sí, dame Vente, vente Vamos a llenar Los papeles Y pam, pam Y lo llamaron Lo metieron Para allá adentro Yo digo Mira Él se va a quedar Seguro ¿Verdad? Que se va a quedar Y ella me dice Sí, sí Ya están todos los papeles Está el dinero Sí, él se va a quedar Y yo Pero tú estás segura Que él se va a quedar Porque yo lo que tenía Era miedo De que se me saliera Y se fuera Pero tú estás segura Sí, te puedes ir Te puedes ir Porque ya después Que él entra para acá adentro Pues le hacemos Una prueba de droga Le hacemos Un físico A unas exámenes Y lo dejamos Está bien Pues yo me voy Confiada Me voy en mi carro Menos de cinco minutos Mi teléfono suena Cinco minutos Más o menos por ahí Mi teléfono suena Y yo Y dice Ángel Ese es mi hijo Yo digo ¿Qué es? ¿Cómo va a ser? No me digas Que este se fue de allí No me digas Cuando lo coge El teléfono Yo digo ¿Qué pasó? Con una actitud ¿Verdad? Porque ¿Cómo te vas a salir de ahí? Pensaba yo ¿Qué pasó? No mami Que vengan a buscarme Y yo ¿Pero cómo va a ser Ángel? Si yo te deje ahí Para que te quedaras chico No me hagas esto Ven búscame Y yo ¿Pero por qué Ángel? Tú me haces esto Ven búscame mami Cuando voy a buscarlo Pregunto Mira ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tú no quieres a mi hijo? ¿Por qué? Lo mandaron para mi casa ¿Qué pasó? Mira Señora Llévese a su hijo Para su casa Llévese a su hijo Para su casa Le hicimos la prueba Tres veces de droga Y salió negativo Y aquí no te puedes quedar No se puede quedar En ese sitio No se pueden quedar Si tú no sales Positivo Si no sales ¿Qué clase de droga Tú estás usando Para ellos llevar un proceso Y darte ese medicamento Tú no te puedes quedar Me dice Ven búscalo Ven Pero cómo va a ser Tú me vas a decir Una cosa así chica Si anoche mismo Yo lo llevé al sitio A buscar droga Cómo tú me vas a decir Eso a mí A Dios Yo lo tuve que hacer ¿Tú sabes por qué? Lo hice Porque me dice Mami Yo me voy a entregar Pero yo no me puedo levantar De este sillón Si alguien sabe De heroína Eso le come los huesos Eso le come todo Ellos no se pueden levantar Y él me dice Mami Yo no me puedo levantar De aquí Yo te prometo a ti Que yo me voy Para el programa Pero yo me tengo Que curar primero Yo le digo Ángel Pero cómo tú me vas a hacer Esto a mí Chico Cómo tú me vas a hacer Que yo sea cómplice De ti Yo no puedo hacer esto Ángel Yo estoy buscando en el Señor Yo estoy en el Señor Mami Si tú no haces esto Yo no puedo irme Lo llevo al lugar Con el dolor del alma Porque yo no quiero Que mi hijo Esté usando droga Y lo estoy llevando Al sitio A buscarla La estoy llevando Al sitio A buscarla Pero yo 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 quería Que él saliera De eso Porque si mi hijo Sufre Yo sufro también Y me siento Que me sentía Con esa culpa De que fue mi culpa Que yo lo hice Porque eso fue Lo que le enseñé Pero el Señor Me habló a mí Qué lindo es Dios Qué lindo es Dios Yo le decía Señor Cómo puede ser esto Cómo puede pasar Antes de que esto sucediera Yo Él llegaba Y llegaba A las una de la mañana Y yo hasta esa hora Estaba despierta Pero no estaba despierta Viendo la TV Estaba dando rodillas Estaba dando rodillas Gritando en voz Yo encargo yo Encárgate tú De dar rodillas De orar por él Y así lo hacía Así lo hacía Cada día Cada día Y yo decía Señor Cómo puede ser posible Si yo te oro Si yo trabajo 12 horas Yo trabajo En un trabajo De hombre Toda mi vida Porque desde Desde que Desde que ese hombre Me daba Me hizo fuerte Víjate A veces hay que pasar Un proceso Para que tú te pongas fuerte Me hizo fuerte Trabajaba toda mi Trabajación de hombre Y yo digo Señor Ahora me doy cuenta Ahora Dios Señor Tú tienes un propósito Conmigo Porque tú me has hecho fuerte Tú me has hecho fuerte Y si yo Y si él me hizo fuerte En el mundo Imagínate que ahora Imagínate ahora Ahora yo voy A toda Yo voy Donde me digan Mira hay culto Mira hay culto En el hogar Mira hay culto Allá en la Ocris Mira hay Para Dios Para Dios Hay que hacer todo Porque él lo hizo Por nosotros Amén Cuando Después de eso Yo me tiré A pedirle Señor Y le dije Señor Como Que grande tú eres Pasé por Ocho años De De maltrato Pasé Sin amor Casi toda mi vida Pero tú siempre Has estado conmigo Yo pensando Otro hijo Nunca me dieron Chao su por Porque yo Por mi orgullo Yo no lo quise Yo no quise buscarlo Y nunca me faltó Comer en mi casa Para mis hijos Nunca me faltó Un apartamento Después Que salí De esa relación Esa relación Como que me hizo fuerte Como que me hizo A luchar Me hizo pelea Tírate De algo tú Y tú tienes que hacer Lo tuyo Dios hace lo de él Dios hace lo de él Me tiró un día Digo Señor Gracias por lo que hiciste Te doy gracias Y yo te voy a servir Toda mi vida Porque ese Es mi hijo pequeño Pero eres Es el que tiene problemas Y tú no sacaste De toda esa porquería En un solo instante En un solo día Así de Él no tuvo que ir Para ningún programa Él no tuvo Que usar pastillas Para el dolor del cuerpo Él no tuvo que hacer nada Nada El Señor El Señor lo limpió Lo limpió Lo limpió Por completo Lo limpió Por completo Me tiré Y yo le dije Gracias Señor Gracias Yo te voy a servir Toda mi vida No tan solo Porque tú Duraste a mi hijo Sino porque tú Siempre has velado por mí Pero yo nunca Me di cuenta Tú siempre estuviste ahí Tú siempre estuviste ahí Porque mis hijos No pasaron hambre Me tiro de rodillas Y yo digo Señor Gracias por todo lo que hiciste Gracias y te daré gracias Toda mi vida Toda mi vida ¿Cómo tú lo hiciste? ¿Por qué? Si yo te lo estoy pidiendo Desde que él tiene Tres y catorce años ¿Tú lo estás haciendo ahora? ¿Por qué? Y me dijo a mí Ese es mi tiempo No es el tuyo No es el tuyo Me dijo ¿Y cómo? ¿Y yo? Porque yo me pongo A hablar con él Yo me pongo a hablar con él Y yo le dije Padre ¿Cómo tú hiciste eso? Así de noche a la mañana Yo estoy empezando Yo hace más que cuatro años Que estoy perseverando Y yo nunca había leído La Biblia Como le dije Mi papá era hiperitista Y mi mamá Hasta el día de hoy No tiene ningún arneo Yo le digo Señor ¿Cómo tú lo hiciste? Me puse a hablar con él ¿Cómo tú puedes hacer Si yo lo llevé a ese sitio? Y yo lo sol ¿Cómo tú hiciste esto? ¿Sabes qué palabra me dio? Y yo rapidito Lo busqué En la Biblia Yo rápido Aquí tiene que estar Aquí tiene que estar El significado Tiene que estar aquí Y me dijo Inefable Inefable Y eso es una palabra Para mí Grande ¿Verdad? Porque yo nunca la había oído Porque nunca había oído La palabra Nunca la estaba leyendo aquí Dije Inefable Busco En Google Busqué Inefable Algo sobrenatural Algo que no tiene explicación Algo que es en el mundo Tiene mucho significado Bonito Mucho significado ¿Y el quién lo hizo? Y a su nombre Hasta aquí mi parte Aleluya Gloria El que vive Dios Eres tú Mi Jesús El que lo hace Dios Fuiste tú Fuiste tú Señor Dios de la gloria Te adoramos Jesús Te adoramos Dios Tú eres Grande Y poderoso Dios Mi alma Te alaba Dios Déselo Desele ese aplauso Al Señor Fuerte Fuerte Que Dios Sigue haciendo Cosas hermosas Alabado sea El nombre Del Señor Dios bendiga A tu hermana María Padilla Que Dios La bendiga Más Que Dios La siga Bendiciendo Eso es Gloria El nombre El nombre Del Señor Amén Ahora sí Vamos a tener Nuestra hermana Pastora Araceli Salmonte Amén Con la palabra Del Señor Aleluya Usted Ponga su copa Hacia arriba Que Dios Le va a hablar Gloria En el nombre En el nombre Del Señor Aleluya Nuestra pastora Gloria 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 El que vive Quien vive Y a su nombre Gloria Dios Aleluya Necesito Que nos pongamos De pie Vamos a soltarnos Un poquito Vamos a buscar Un poquito De saludarnos Vamos a romper El hielo Porque sabemos Que hay mucha gente Que no se conocen Yo le voy a pedir A la hermana Tiza Que pase por aquí Me cante ese gorito Y dice No hay un saludo Más lindo ¿Dónde está la hermana Tiza? Gloria a Dios Mírala aquí Tan cerquita Gloria a Dios Aleluya No hay un saludo Más lindo Que el saludo Del cristiano No hay un saludo Más lindo Más lindo Ven saludo Del cristiano Que da la mano Y te dice Dios que me siga Mi hermano Que da la mano Y te dice Dios que me siga Mi hermano Dios que me siga Dios que me siga Dios que me siga Mi hermano Y te gusta Dios que me siga No hay un saludo más lindo, el saludo del cristiano Te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano Te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga hermano Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Mi hermano, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano Si no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano Te da la mano y te dice, Dios te bendiga Mi hermano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Mi hermano, no hay un saludo más lindo, el saludo de un cristiano No hay un saludo más lindo, el saludo de un cristiano Me da la mano y te dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Mi hermano Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya al que vive Oh, gloria, 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 gloria al Dios omnipotente Es el Dios poderoso, es el Dios maravilloso Dale gloria, el que gloria se merece, aleluya Es el Dios poderoso, aleluya Dale libertad al Espíritu, dale libertad al Espíritu Si quieres correr, corre, aquí no aguantamos al Espíritu Santo Si quieres danzar, danza Si quieres abrir lengua, abrir lengua Si quieres abrir tu boca, adorar, abra tu boca y adora Si quieres levantar las manos, el Señor de victoria, hazlo Aleluya, porque aquí está Dios Porque dos o más reunidas en su nombre, ahí está Él Aleluya, aleluya, poderoso eres Señor Dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo Dale lo mejor tuyo, dale tu mejor adoración Dale lo mejor que tú tienes Porque aquí está el Rey de la gloria Al que vinimos a sentirnos, a llenarnos de Él, aleluya Aleluya, oh gloria que vive Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Es el Dios de la gloria Señor, recibe la gloria Padre de los cielos, recibe la honra Recibe la gloria y la honra Que solamente es tuya, Señor Recibe la alabanza de tu pueblo Ay, 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 es que se siente Que se siente, se siente la gloria de Dios en este lugar Aleluya, 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 aleluya Levanta tus manos y adorale, adorale, adorale Adorale de corazón, adora el que vive Ese Dios poderoso, el Dios omnipotente Ese Dios grande, aleluya Ay, ay, santo Jehová Que murió esa sangre bendita por ti y por mí Ese se merece alabanza Oh, aleluya Qué lindo eres, Señor, aleluya Aleluya Dios es maravilloso Y si usted tiene una alabanza más para dársela Désela, désela Désela, aleluya Porque quien vive Y a su nombre Gloria al que vive, aleluya Gloria, gloria al Dios omnipotente Qué lindo, Señor Déle un saludo a la persona que está al lado suyo Y le dice El diablo no pudo Gloria a Dios Dile a la persona que está al otro lado Yo sí puedo Dile al que está detrás de ti Y dile, en el nombre de Jesús tú puedes Si hay alguien al frente tuyo Le vas a decir, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús Porque es en el nombre Ese nombre que sobre todo nombre El nombre poderoso El caballero de la cruz, aleluya Ese es el nombre poderoso Ese es Jesús de Nazaret Que virtió su sangre poderosa por ti y por mí Aleluya, aleluya Si puedes seguir dando la adoración durante el mensaje Yo no me voy a enojar El que se enoje por tu adoración es el diablo Adórale, 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 adórale Oh, santo Santo, es que se siente la presencia del Dios omnipotente Aleluya Oh, gloria, gloria, gloria al que vive Aleluya Si puede, si usted puede Vamos a buscar en la Biblia En primera de Corintios Capítulo 15 Pero no se cobra por adorar Mientras está pasando la página Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 55 Vamos a estar leyendo De 55 al 57 Aleluya Que lindo Bendito eres Señor Aleluya Primera de Corintios Capítulo 15 Chapter 15 of Corinthians First of Corinthians Capítulo 15 Versos 55 Versos 57 Versículos 55 al 57 Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y un pueblo que ama a Cristo dice Amén Donde esta muerte tu aguijón Donde o sepulcro tu victoria Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado La ley Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Vamos a leer esa última parte otra vez Dice Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Por Jesucristo Aleluya Dele una alabanza más Una alabanza más Mientras se está sentando Una alabanza al que vive Aleluya Aleluya Porque El infierno no pudo aguantar a Dios Porque la muerte no pudo Gloria a Dios Aleluya Se pueden sentar si pueden Aleluya Gloria 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 Que vive Y Dios me dio el tema Y el tema es No pudiste Gloria a Dios No pudiste Gloria a Dios Las mujeres hoy en día Sabemos que estamos bajo ataque Desde el principio de la creación El diablo se ha empeñado A hacernos la guerra Gloria a Dios Eres sensible Mujer al espíritu Eres sensible Cuando el espíritu te llama Y te dice Mira ahora Levántate y clama Hay una necesidad Levántate y ora El pastor necesita Ve ya Hay santos Y yo va Esto nada más pasa en esta iglesia Santo no Señor Esto pasa en todas las partes Aleluya Gloria a Dios Y para los que no me conocen Mi nombre es Araceli Almonte La esposa de Pastor Sisto Almonte Gloria a Dios Que pastoreamos esta iglesia Y le doy las gracias a todas Y cada una de ustedes Por hacerse cita en este lugar Porque cuando uno quiere algo más Uno va y da un poco más So felicítense las unas a las otras Están en victoria Estamos en victoria El enemigo se quedó confundido hoy Y dice Espérate Que esas mujeres Hacen un sábado Metí en la iglesia Todo el día Porque él no pudo No pudiste El diablo Detenerme Para que fuera Retiro hoy Desde el principio El enemigo Se ha antojado En hacerte la guerra A ti A mí A todas las mujeres Amén Pero sabemos Que si estamos en guerra Tenemos que hacerle la guerra Para atrás al enemigo Porque si él no pudo A través de la historia No pudo con los cristianos Con los verdaderamente Que se paran en la brecha Y dice A mí me empujaste Con violencia Pero hoy en día Yo me paro Y te hago el frente Porque este es mi territorio Que Jehová me ha dado a mí Y tienes que retroceder El enemigo Esos son mis hijos Salta para allá Que me pertenece a mí Ese territorio Dios me lo dio a mí Y si es mi esposo Te largas de aquí No vas a poder Con mi familia No vas a poder Con mis compañeros De trabajo No vas a poder Con mi hermana Con mi hermano Yo le voy a levantar Las manos No vas a poder Aleluya Desde el principio Las aguas No pudieron detener A Noé Vino el diluvio Y Dios tenía Un propósito ¿Cuántas mujeres Aquí tienen un propósito? Dios tiene un propósito Con cada una de nosotras Y que nosotros Abramos la boca Y digamos su palabra Predicar este evangelio A toda criatura Mujer Es hora de abrir la boca Ya Cristo viene Si no se han enterado Ya Cristo viene Es hora de abrir la boca Es hora de confesarlo Cristo viene Cristo viene por la iglesia Y mira diablo No vas a poder Callarme la boca Yo voy a hablar Que Cristo viene Cristo viene pronto Viene por su iglesia Te voy a pasar un tratado Voy a orar por ti Cristo viene Cristo viene Hay que decirlo De las cuatro esquinas Del mundo Cristo viene Te mandó a predicar a ti Que mira No, no Porque tú eres mujer No puedes predicar Mentira del diablo Porque cuando dice la palabra Todo aquel Todo aquel Que aceptara a Cristo Como su único Y exclusivo salvador Aleluya Será salvo Pero tienes que ir A ser discípulo Y predicar este evangelio A toda criatura Eso no dicen las mujeres Nada más Ni las hombres Nada más Eso es para todos Tenemos que abrir la boca Y predicar este evangelio Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama En las tiendas Cristo te ama A la cajera Que es donde tú estás En la tienda Dios te ama En tu trabajo Cristo te ama Porque no podemos ser Cristianos Con Biblia Como si fuera El desodorante Debajo del brazo Pero porque Dios No me habla Yo no sé Porque Dios No me habla Pero si la Biblia La tiene cerrada Debajo del brazo Vamos a abrir la Biblia Cristo Tal vez no me No sentí Que me hablaste Directamente Allí cuando estábamos En el culto Pero mira Yo voy a abrir La Biblia hoy Tú me vas a hablar A mi vida Que es lo que yo Tengo que hacer Aquí están las instrucciones Aquí es Dios Hablándote Dios diciéndote Sé mansa Sé mansa Gloria a Dios Aquí es Dios Diciéndote Predica mi palabra Aquí es Dios Diciéndote Perdona Perdona Como yo te perdono A ti Tú quieres ser salva Perdona primero ¿Quieres que te perdone? Yo te perdono Pero perdona tú Como tú perdones Yo te voy a perdonar Perdona Deja lo que te hicieron atrás Mil veces Tienes que perdonar Aleluya Ya tiene que ser Cortumbre Me lo hiciste Pero ya te perdoné Yo sé que no fuiste tú Sé que fue una marioneta Del diablo Lo que me hizo Lo que me hizo Yo sé que tengo que pasar Por el pedregal Para coger una piedra Y derriba Los gigantes Que vienen más arriba Gloria a Dios Aleluya Moisés se enfrentó A Faraón Y no pudo Y no pudo Faraón Dile que está a tu lado No pudiste Diablo Dile que está al otro lado No pudiste Dile que está detrás No pudiste Santo Aleluya Se enfrentó Ante el rey Es como enfrentarse A la máxima potencia Del mundo Él estaba encargado Del reino Que se había acabado Hasta el último centavo En el mundo Lo tenía como posesión Faraón Todo y cada uno Ellos le quitaron La comida A todo el mundo Lo único que había Era la comida Allí Cuando todo el mundo Se quedó Sin comida Fueron a donde Faraón Mira Necesitamos comida Cuando el tiempo De José Necesitamos comida Pues está bien Tomás Se empezó a acabar El dinero Pues entonces Pues dame Los animales Empezaron a cambiar Los animales Por comida Ya no habían Más caballos No habían Más camellos Todo era de Faraón El dinero Era de Faraón Las posesiones Son de Faraón Porque claro Sabemos que todo Lo que está en este mundo Es del diablo Todo lo que hay Nosotros estamos buscando Nuestros tesoros Allá arriba Allá arriba Aquí no hay tesoros Que valga Porque en cualquier momento Se levanta otro Faraón Y nos dice Por comida Dame todo el dinero Que tú tienes Pero sabemos Que allá arriba Tenemos un banquete Que nos está esperando Que allá mismo Viene Cristo Por su iglesia Nos vamos a dar Tremendo banquete Gloria a Dios Aleluya Y Faraón Le hizo frente A este pueblo Y se quedaron Sin nada Años después 430 años después Empezó a llegar Un hombre Que se llamaba Moisés Y Moisés Dijo Pérate Tengo que enfrentarme A Faraón Para sacar al pueblo Pero como Dios Como Dios me lo dijo Él se puso Limitaciones Lo primero que dijo Pero es que yo no puedo Es que yo soy Tardo para hablar ¿Tú estás seguro? Mándate a otro Pero ¿Qué pasó aquí? Y Dios dijo No voy a mandar A ningún otro Porque tú eres El escogido Tú eres el escogido Yo te escogí a ti Gloria a Dios Y si es necesario Te pongo a alguien Que sea boca por ti Pero lo vas a hacer Cuando Dios dice Que tiene propósitos contigo Lo va a cumplir Pero tienes que estar Andando Ahí en el camino En el camino Andando En sus mandamientos Andando Porque si te desvías De la izquierda O la derecha Mira Eso que Dios Quería hacer contigo Lo acabas de trazar Hace años Que se supone Que ya tú Llegaras al propósito De lo que Dios Quería hacer contigo Y tal vez Por no estar En los caminos Como se supone Porque los tibios Dígale Que está al lado tuyo Los tibios Los vomitaré Dile Que está al otro lado Los tibios Los vomitarás Dile Que está detrás de ti Se van a vomitar Pero ahora Usted diga A usted mismo Yo tengo que estar En la candela Yo tengo que estar En la candela Porque Cristo Viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto Aleluya Viene por su iglesia El caballero De la cruz Viene por la iglesia Aleluya Y allí Cuando Cuando Faraón Dijo Esperate Tengo que hablar Con este señor Ahora Y fue Y hablaron con él Y él dijo No, no te voy a dejar Ir a tu pueblo Tuvo que enseñarle Una señal Que fue la vara Después vinieron Todas las demás Plagas Ustedes las saben Si no, las buscan después Gloria a Dios Después cuando Cuando salió El pueblo Se encontraron Con que estaban Una pared A un lado Una pared Al otro lado Y lo único Que veían Al frente Era el mar Acorralado Cuanto se han sentido Acorralados Alguna vez En su vida Pero cuando Nosotros pedimos A veces No es que Pedamos mal A veces Pedimos mal Es verdad Pero hay otras veces Que pedimos sin fe Y dice que Si no crees En lo que estás pidiendo No creas Que tal cosa Vas a recibir Cuando él Cuando él Miró ese mal Muchos no creyeron Pero había uno En medio de ellos Eres tú La que está En medio De tu familia Eres tú La que está En medio De tu familia Pues dale Coge tu vara Y dile Yo le creo Aunque mi familia Y yo estemos Acorraladas Yo le creo Que este mal Se mueve Porque no pudiste Detenerme Porque el que yo Llevo encima Tiene un propósito En mi vida Y se tiene que cumplir Aleluya Y aunque el problema Sea tan grande Se mueve a un lado Y se mueve al otro Y pasaré en seco Aleluya Yo y los que vienen Conmigo Pasaremos en seco Aleluya Y las aguas No pudieron aguantarlo Dile a la persona Que está al lado tuyo No pudieron aguantarlo Las aguas Gloria a Dios Aleluya Vemos también En el libro de Ruth Gloria a Dios Perdón Esther Esther estaba Ella con un propósito En una inquietud Mandaron a matar A ella y a todo su pueblo A todos los judíos Y ahora que hago Ella no se puso A entristecerse Ella no se puso A tirarse Ay señora Autolamentarse Porque es que Ay Dios mío No Ella dijo Ven acá Esto es lo que vamos a hacer Vamos a hacer un plan El enemigo me está haciendo la guerra Pues hay que hacer un plan Para contraatacar al enemigo Vamos a tirarnos En ayuno y oración Porque yo voy a ir Yo voy a ir A enfrentarme Ante el rey Porque el rey Tiene que suplirme Cuántos de ustedes Se tiran Ante la presencia Del todopoderoso Del rey Que te puede contestar Tu petición Y dice Mira señor Hay alguien que quiere mi cabeza Hay alguien que está tratando De hacerme la guerra Hay alguien que quiere matar A mis hijos Hay alguien que quiere ver Mi esposo muerto Hay alguien que quiere ver A los que están conmigo muertos Pero hoy Hoy se cancela Hoy yo voy a hablarte Porque hoy se cancela Los planes del enemigo Santo no puedes detenerme Y ella fue ante el rey Le declaró Rey Esto es lo que está pasando El primer día fue con mucha astucia Señor Quiero darte un banquete Porque ante la presencia de Dios No podemos venir Con las manos vacías Tenemos que venir Con adoración Tenemos que venir Con alabanza Tenemos que venir Señor Padre Santo Primeramente Perdóname Señor Hay que autorizarse Señor Yo no estoy bien Ante tu presencia Pues yo quiero estar bien Yo me arrepiento De mis pecados Pero primero Señor Te quiero adorar Te quiero alabar Te quiero darte gloria Te quiero dar honra Jehová Que solamente tú te mereces Te estoy dando sacrificio De alabanza Aleluya A ti que te lo mereces Jehová Aleluya Y cuando esta mujer fue Gloria a Dios Fue donde el rey Le dio un banquete ¿Verdad? Y cogió Y le dijo Señor rey Mañana te puedo Dar otro banquete igual Y le dijo Está bien Mañana nos hacemos cita ¿Cuántos de ustedes Tienen una cita mañana También con el rey? Gloria a Dios Aleluya Cuando ella fue Allí se encontró Con su adversario Y le dijo Este hombre Quiere la muerte mía ¿Cómo va a ser? Quiere mi muerte Quiere mi cabeza Pero ¿Cómo quiere tu cabeza? Sí porque Él mandó a hacer un decreto Y yo todo este tiempo Tenía callada Que yo era judía Santo Él quiere mi cabeza Él quiere la cabeza Los que están conmigo Pero como Dios dijo No hasta aquí No puedes contra ellos Porque yo tengo propósito Con este pueblo Así como Dios Tiene propósito Con nosotras Mujeres Nosotros tenemos propósito En el Señor Aleluya Él no puede detener Por eso es que Hay muchas de nosotras Que nos decimos Se supone que hace tiempo Yo estuviera muerta Se supone que hace tiempo Aquel carro En aquella esquina Me hubiera dado Me hubiera atravesado Y yo no estuviera viva Se supone que Aquel fuego Señor Padre Santo Me hubiera quemado Pero yo salí viva Se supone Señor Tantas cosas Que yo me acuerdo En mi vida Que no se supone Que estuviera aquí Pero Dios Me tiene aquí con vida La balacera Vino y me pasó Por el lado Pero estoy viva El cáncer vino Pero mira Estoy aquí todavía Se fue el cáncer Porque había propósitos El cáncer No te pudo detener El cáncer no pudo No pudiste Satanás No pudiste Con lo que Dios Tenía en mi vida Aleluya Oh gloria Que vive Santo Santo Encontramos Encontramos a una mujer Que se llama Sara Gloria a Dios Sara Que se conocía también Como Sara Y Gloria a Dios Ella tenía un problema Bien grande Que ella quería dar un hijo Ella tenía Tenía infertilidad Cuantas aquí mujeres Nosotros No hemos experimentado Que no hemos podido Dar un hijo Y cuando Dios dice Mira el diablo Dice que no es contigo Pero yo digo contigo Ahí hay frutos El diablo no pudo parar El fruto Que Dios había dicho Para ella Había un fruto Ahí Y es verdad Que se tardó Porque a veces Las promesas de Dios No son inmediatas A veces hay que Seguir clamando A veces hay que Esperar el Señor Porque en tu tiempo No eres mío Mis caminos No son los tuyos A veces yo tengo Algo en mis planes Yo no quería tener Más hijos Yo era lo contrario Ya yo tenía cuatro Y yo dije Señor ya Hasta aquí Y fui y me operé Y llegó Noemí Si ustedes no lo conocen A Noemí Mañana Si tienen tiempo Pasen por ahí Noemí es terrible Es bien buena Dios me la dio Bien buena Bien buena Es la que me morde A la que me da la fuerza Aleluya Lo que tiene Son siete añitos Pero Dios me la dio Porque eso No eran mis planes Pero estaban En los planes De Dios Porque Dios Tenía un propósito Y con Sara ahí Que se convirtió En Sara Princesa Con esta princesa Yo quiero que tú Le digas Cada que está Al lado tuyo Tú eres una princesa Dígale que está Al otro lado Tú eres una princesa Dígale que está Detrás de ti Tú eres una princesa Dígale que está Al frente Tú eres una princesa Y no te equivoques Gloria a Dios Aleluya Ustedes son unas princesas Ustedes han sido escogidas Aleluya Bendito sea el Señor Hay un fruto Hay un fruto en tu vientre Si no es un bebé La fertilidad No te va a poder aguantar Eso es mentira Del diablo Yo le creo Como Sarai Le creyó Al principio no le creyó Mucho Pero después dijo Espérate Hay algo dentro de mí Que se está moviendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se está moviendo Dentro de mi ser Y si es el ministerio Mira hay algo dentro de ti Que ya se está moviendo El ministerio se está moviendo El diablo no pudo El diablo no va a poder Callarte la boca Aleluya 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 Abre tu boca Y alaba al Señor Porque ahí hay algo dentro de ti Hay algo dentro de tu ser Que se está moviendo Aleluya Aleluya Poderoso es el Señor Aleluya Y si todavía no tienes El Espíritu Santo Pídelo en el día de hoy Porque yo siento Que hay algo Que va a pasar en este lugar Algo se va a mover Que sientas esos ríos De agua viva Del Espíritu Santo Corriendo por todo tu ser Eso lo dice la Biblia Y yo lo reclamo para mí Aleluya Porque hay algo sobrenatural Para cada una de nosotras Esto es algo grande Que se está moviendo Dentro de tu ser Si tú lo sientes A darle un gloria a Dios Aleluya Santo Dios Aleluya Pues también vino este muchacho Jovencito Bajito posiblemente Bendito Era más bajito que sus hermanos Este jovencito David Y él dice Bueno yo tengo que hacer Lo que tengo que hacer Porque tengo que cuidar Unas ovejas Y se enfrentó Contra un león Y después vino el oso también Y vamos a meterle mano Al oso Porque esto es para los valientes ¿Verdad? Cuando uno es valiente No significa que no tiene miedo Es mentira Porque entonces no es valiente Porque no lo tiene miedo Una persona valiente Que cuando le tiene miedo A algo Le tiene temor Con todo y eso Le mete mano En el nombre de Jesús Diablo te levantaste Estaba orando Y me trataste de intimidar Pero en el nombre de Jesús Yo voy a seguir orando Porque no voy a parar El propósito que Dios Tiene en mi vida Santo No pudiste Diablo Dile que está al lado tuyo No pudiste detenerme Dile que está al otro lado No pudiste detenerme Dile que está detrás de ti Que no te detengas Aleluya Santo y poderoso eres Dio Aleluya Yo no sé si tú lo sientes Pero yo estoy sintiendo Algo poderoso Ay Ya vais Ay No, 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 no Ay Aleluya A veces ni nosotros mismos Podemos detener Lo que Dios tiene En la vida de nosotros Porque había un profeta Que se llamaba Juna Y él dijo ¿Qué? Señor yo ir Hasta allá Hablarle a esa gente Que son malos Que están degollando A la gente de nosotros Que están quitándole El pellejo completo Sacándole las uñas Poniéndole las cabezas Como si fueran paletas Alrededor de la ciudad Señor Pero como tú me vas a mandar allá Esa gente tan Tan mala Pero Pero como va a ser Aquí Como que algo malo Aquí Esa gente lo que merece Es destrucción Nosotros no merecemos Destrucción Si no No quiero sacrificio Más misericordia Es lo que quiere Jehová Aleluya Aleluya Obediencia Y misericordia Aleluya Bendito eres Señor Y entonces Vino este pez Y él dijo Yo me voy a ir Para lo más lejos Tarsis Voy para Tarsis Tarsis es en España Por si acaso no lo sabían Y voy a irme Lo más lejos posible Que yo pueda buscar Una vacación Y irme para allá Se montó Y se fue En contra de la voluntad De Dios Pero como les digo Los caminos de nosotros No son los caminos Del Señor ¿Verdad? Yo iba para allá Pero mitad de camino El Señor provocó algo ¿Alguna vez Dios ha provocado Una tormenta en tu vida? ¿Alguna vez Dios ha provocado Que se levante el mal Y se levante el viento En contra tuya? ¿Alguna vez Dios Acaso Dios Dios no ha provocado Que de vez en cuando Tu barca se mueva Que parece que se va a hundir Y los que están adentro Dicen Oye pero tú has hecho algo Y empiezan a señalarte Tú no estás orando Lo suficiente Parece que tú hiciste algo ¿Ah? Y está la gente Acusándote El diablo acusándote Ay pero es que Lo que pasa es que Yo no estoy orando Lo suficiente Lo que pasa es que Yo no estoy haciendo Esto suficiente Pero si estás caminando En contra del propósito De Dios Y Dios dice No contigo tengo propósito Y tú mismo No puedes parar Si el diablo No me puede parar Quién eres tú Para pararme Lo que yo tengo Para el pueblo mío ¿Ah? Y Dios se antojó Con él Y él dijo Espérate yo tengo que confesar Fui yo Yo estoy fuera de la voluntad Del Señor Dios provocó esta tormenta Porque yo estaba Caminando en contra Ah yo estaba Caminando en contra De los propósitos Porque Pero yo me tiro No te preocupes Vamos a tirarme Y se tiró Bien chévere Y vino un pez Muy grande Y se lo trago Porque él no le hizo Caso A la palabra de Dios Y dentro de ese pez Él decía Me voy a morir Dentro de ese pez tan grande Estaba en las entrañas del pez Posiblemente Maloriente a pecado Ay porque los que tienen el pecado Huelen como a pez podrío Espiritualmente hablando Huele a pez podrío Pero cuando hay un corazón Contristo y humillado Aunque tú tengas Una peste A sufre encima De allá De celo docenagoso Dios mete su mano Y cumple el propósito En tu vida Y este pez Aleluya Descendió hasta el Seol Aleluya Y llegó a Nínive Gloria a Dios Y allí fue vomitado Porque no había forma De parar el propósito De Dios El diablo no pudo Tacando la mente De Joná ¿Acaso aquí nadie ha tenido Un ataque mental? Dios mío Pero yo creo Que esta iglesia Está muy fuerte Dios mío Yo no sé Yo creo que Yo creo que Yo no tengo que mudar De iglesia Es más Yo creo que Me voy a apartar Mentiras del diablo Todos tenemos batallas Dile que está a tu lado Yo tengo batallas también Dile que está al otro lado Si yo estoy en guerra Dile que está detrás de ti No te preocupes Que yo voy a orar por ti Dile que está al frente No te preocupes Que yo voy a orar por ti Lo que pasa es que En que estemos en guerra Hay una victoria Hay un propósito Porque Dios está mordiendo Tu carácter Dios está mordiendo Lo que Él va a hacer En ti El propósito Porque lo menos Que esa gente Se imaginaban Que al Dios Dagón Que ellos estaban Adorando Un Dios Que era mitad pez Mitad hombre Viniera a ser Un hombre Vomitado De dentro De un gran pez Primeramente los peces No pueden vomitar Más este pez Vomitó Y vomitó En el frente de ellos mismos Y ellos dijeron Vamos a tener que escuchar A este hombre Porque tiene que ser Dagón Y Él dijo Espérate Yo no soy Dagón Pero yo vengo En nombre del Dios Que tú no conoces Yo te lo voy a presentar Se llama Dios Jehová De los ejércitos Y Él viene hoy aquí Para mirar Para darte una oportunidad Para que te arrepientas Para que enderezas Tu camino Porque Él vino A darte vida Y vida en abundancia Aleluya Y con todo eso El diablo no pudo Parar lo que Dios Tenía para Nínive Se arrepintieron Esa noche Escucharon la voz De Jehová Y se arrepintieron El diablo no pudo Dile que está al lado tuyo No pudo No pudo Gloria al que vive Entonces había una mujer También Esta mujer estéril También se llama Ana Ella dice Yo tengo que hacer algo Porque la fe sin obra La fe sin obra Eso que hay que hacer Cuando tú tienes un dilema ¿Cómo fue? Dígamelo duro Ay quiero orar Esta mujer dijo Yo tengo fe Yo voy a buscar algo Allá En el templo Y yo sé que Dios Me lo va a dar Y ella fue valiente Y se tiró de rodillas Usted nunca ha tenido Un clamor interno Que está Está clamando Ahí en el fuego Y los labios Se le están moviendo Porque usted está clamando Señor Ahí en su mente Señor Yo vengo ante ti Mira esto que yo estoy pasando Yo quiero un hijo Señor Yo quiero lo que tú me quieres dar Señor Yo sé que esto es propósito tuyo Y estoy aquí Vengo ante ti Porque tú me vas a dar Mi hijo Señor Yo te creo a ti Señor Aleluya No hay sacrificio que dar Para que Dios te dé un hijo No había nada más que dar Para que Dios hiciera algo Si no oí la presencia Esta mujer Se paró Y se fue allá Y empezó a clamar Y lo único que se le veía A los labios Si era una pentecostal Estaba Y viene el sacerdote Porque siempre hay uno Que Dios mío Quiero ir por ellos Y viene el sacerdote Y dice Pero mujer Tú estás borracha O algo ¿Qué te pasa? Porque cuando Dios Está haciendo algo En tu vida Hay gente Que no lo entiende Hay gente Que no lo va a entender Aleluya Pero no les toca entender Lo que Dios tiene contigo No les toca entender Lo que tú le estás pidiendo a Dios Porque esto es locura Esto para los locos Para lo que es imposible Para Dios Sabemos que nada es imposible Solo yo voy ante la presencia De que pueda ser Lo imposible posible En mi vida Dile que está a tu lado No hay nada imposible Para ti Dile que está al otro lado No hay nada imposible Para mí Dile que está detrás de ti Para Dios No hay nada imposible Ni para mí tampoco Dile que está al frente tuyo El diablo no pudo Santo Dios Aleluya Aleluya Dice Cuando se siembra una semilla De debilidad Santo Cuando se siembra una semilla De debilidad Se resucitará En poder Si en ti hay una semilla de fe Créeme que tienes que morir Al yo primero Eso es verdad Hay que morir Ay pero es que es duro Si es duro El que te diga que no es duro Te mintió Esto es duro Porque tienes que morir Y en los que le tienen miedo A la muerte Ay Dios mío Hay que orar por usted Para hacer frente Ella mismo Porque morir para nosotros Es que Morir para nosotros Es que Y vivir para Cristo Es A vivir para Cristo Es una delicia Yo no sé si ustedes Se equivocaron Vivir para Cristo Es una delicia A mí me encanta Vivir para Cristo Porque cuando me dicen No puedo Yo le digo ¿Sabes quién puede? Y si él puede Él me dice a mí En Filipenses 4.2.13 Todo lo puedo En Cristo Quien me fortalece Dile otra vez Todo lo puedo En Cristo Quien me fortalece Dile que está De frente a tuyo Tú lo puedes Dile que está Al lado tuyo Tú puedes Dile que está Al otro lado Tú puedes Dile que está Detrás Tú puedes Podemos 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 En el nombre De Jesús Gloria a Dios Lo que nos separa De Dios Y del propósito De Dios Es el pecado Y el enemigo Nos pone una trampita Nosotras las mujeres Dice te voy a hacer Esta trampa Para hacerte caer Te voy a hacer Esta trampa Para que empiezas A mirar Como Israel Miraba a las mujeres De allá afuera Y yo decía Wow Eso se ve bien nítido Wow Yo me quiero vestir Como ella Yo Wow Yo me quiero poner Como ella De la misma manera Me quiero hacer El pelo De la misma manera Pero si te viste Como ellos Actúas como ellos Hablas como ellos No hay ninguna diferencia Entre tú y ellos Pero que lindo Cuando alguien viene Y te dice Wow Los hijos de Dios Se conocen Donde quiera Porque yo porto Con mi vestir Con mi caminar Con mi hablar Porto un Cristo De la gloria Porque yo sé Que me tengo que Tapar de pies a cabeza Porque a él le gusta Así Yo no lo hago Por los hombres No lo hago por mí Porque tengo que morir A mí Ahora Señor Si esto te agrada a ti Amén Vamos a hacerlo Pero si no te agrada Señor Ante el espejo Antes de salir Señor A ti no te gusta Señor Te agrada De verdad Si no te gusta Yo no lo voy a vestir Porque cuando uno Está enamorado Lo vuelvo a repetir Porque cuando uno Está enamorado Aleluya Y uno tiene Un esposo Que viene por ahí A buscarnos Uno se tiene que poner Linda Como a él le gusta Espérate Vamos a modelarte Señor Estoy ready Para que venga A buscarme Estoy preparada Vestida como novia Porque pronto Vienen las bodas Del cordero Dile que está a tu lado Vienen las bodas Del cordero Si no estás preparada Hoy es tu día Prepárate Para vestirte Como la novia La novia La novia La van a buscar A ti novia Te van a buscar Aleluya Oh gloria 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 Aleluya Porque esto no tiene Que ver contigo Tiene que ver con él Aleluya Porque si lo amamos Aleluya Tenemos que hacer Lo que a él le agrada Él es nuestro esposo Aleluya Él es el Dios fiel Él es el amado Él es el que murió En la cruz Por ti y por mí Entonces Si yo tengo un amado Lo que yo tengo Reservado para él No lo puedo estar Mostrando por ahí A otro Esto es para él Esto no es para ningún otro Santo Dile que está a tu lado Esto es para él Dile que está al otro lado Estoy reservada Para el rey de gloria Dile que es la que está Detrás de ti Resérvate Dile que está al frente Que esto es para Cristo Se pueden poner muros Al propósito que Dios Tiene contigo ¿Acaso en Jericó No fue lo que pasó? En Jericó Había unos muros Bien grandes Eran tan grandes Que había gente Viviendo dentro De esos muros Habían ventanitas Adentro de los muros A gente viviendo Dentro de los muros De tan ancho Que era De tan grandes Que eran estos muros Pero vino Jehová Y le dijo Yo te entrego Esa ciudad ¿Cómo va a ser? Dale siete vueltas Que yo te la entrego Pero no siete vueltas Callado No siete vueltas Calladitas No Porque cuando yo quiero algo Yo tengo que abrir la boca Y decirle Aleluya Santo Jehová De los ejércitos Tú estás aquí Y estoy pisando Mi territorio Aquí anda Jehová Conmigo El que anda conmigo Va a derrumbar esto Aleluya También a Susana Va a derrumbar esto Porque eso que está Dentro es mío Se derrumba Se cae Ahora Se cae En el nombre de Jesús Aleluya 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 Abre tu boca Y empieza a tumbar Los muros de tu vida Abre tu boca Empieza a tumbarle Esos muros Empieza a decirte Quita del medio En el nombre de Jesús Aleluya Porque no pudiste No pudiste No pudiste Aleluya Oh Gloria 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 que vive Oh santo Oh santo Se están cayendo Los muros Se están cayendo Los muros Se están cayendo Los muros De tu vida Se están cayendo Los muros De la iglesia Se están cayendo Míralos Como caen Ay se caen Se caen Se caen Se caen Se caen Sigue adorando Una vuelta más Aleluya De la adoración Al que vive Que se caen Los muros De tu familia Se caen Los muros De tu esposo Se caen Los muros En tu trabajo Se caen Los muros En tu hogar Aleluya Se caen Los muros En tu ministerio Se caen Se caen Los muros Dale Se caen Se caen Se caen Se caen Se caen Se caen En el nombre De Jesús El diablo No pudo Dile Dile que está A tu lado El diablo No pudo Dile al otro lado No pudiste Dile que está A la frente Tuyo Lo logramos En el nombre De Jesús Dile que está Detrás de ti Lo lograste Dale una alabanza Dale una alabanza Gloria que vive Gloria que vive Y raro Y raro Que bueno es adorar a Dios, aleluya Dale libertad al espíritu, dale libertad al espíritu Si tú sientes seguir adorando a Dios, sigue adorándole Si todavía tienes murallas, sigue adorándole porque se caen en esta hora Es un pueblo aquí contigo clamando, no estás sola, no estás sola Mentira del diablo, aleluya Que lindo Señor, aleluya Si puedes sentarte, siéntate, pero que no sienta la alabanza Aleluya Que lindo el que vive, aleluya Bendito el que vive, aleluya Vamos a ir a Proverbios capítulo 4, versículo 4 Gloria al que vive, aleluya Que lindo, que lindo Dice, y Él me enseñaba Perdón, Proverbios capítulo 4, versículo 4 Aleluya Dice, y Él me enseñaba y me decía Retenga tu corazón mis razones Guarda mis mandamientos y vivirás Cristo viene, quien quiere vida en abundancia Vamos a retener los mandamientos Vamos a retener sus razones Porque Cristo ya viene Si hay algo que tenemos que arrepentirnos, vamos a arrepentirnos Vamos a buscar hacer la paz con el que nos falta Vamos a perdonar aquello Aquella falta que nos hicieron desde pequeñas Vamos a perdonar la falta que nos hicieron pronto Vamos a perdonar en el nombre de Jesús Vamos a sanar esas heridas Porque hoy se cayeron los muros En el nombre de Jesús de Nazaret Gloria a Dios, aleluya Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 21 Aleluya Bendito eres Señor, aleluya Que lindo eres Señor, aleluya Pueden adorar a Dios que aquí no se cobra por adorar a Dios Aleluya Bendito el que viene Bendito el que es Y bendito el que será Por los siglos de los siglos, aleluya Bendito eres Juan capítulo 14, versículo 21 14, 21 Y dice, está en letra en roja Lo que tiene la Biblia es en colores Esto es cuando Cristo habla Dice, el que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el amado por mi Ese es, perdón El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A Él Ya mismo, ya mismo, ya mismo Se manifestarán las nubes Y vamos a decir Señoreme aquí Él dice, ven siervo fiel Ven sierva fiel Que vine por ti Aleluya Has guardado mis mandamientos Has podido perdonar En el nombre de Jesús Rompiste tus murallas Cada vez que abrías tu boca Adorarme Ay, santo Ven, 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 ven Aleluya Santo eres, Señor Aleluya ¿Quién es? ¿Quién es el que vive? Bendito eres Ni las heridas te aguantarán Gloria a Dios Ni la muerte puede aguantarte ¿Quién conoce a Jesucristo de la gloria? El Cristo de la gloria Lo cogieron y se lo llevaron arrestado A las 3 de la mañana Una madrugada Se lo llevaron Lo abufetearon A tal punto que Querían parar lo que Él tenía que decir Su forma Su cara Estaba desfigurada No se reconocía ¿Te han visto los boxeadores Después de que salen de una pelea? Así se veía Con sus ojos hinchados Me imagino Su rostro completamente desfigurado De lo que se supone que fuera Después se lo llevaron Y le entraron A macanazos Y a latigazos Lo dejaron Cada latigazo Se dividía Cada punta se dividía En 10 O 5 En cada una de esas puntas Que se dividía Había pedacitos O de hueso O de metal Estaban diseñados Para cuando Entraran a la piel Profundizaran en la piel Y cuando jalaban Engarraban No era superficial Era profundo Por todo su cuerpo Parecía carne molida El diablo pensaba Lo tengo Lo tengo prisionero Voy a callarle la boca Lo voy a parar Pero que cuando Tú estás pasando Por tus propósitos Por tus procesos El diablo dice La tengo La tengo La voy a parar La voy a callar la boca Pero lo que no sabe Es que te está dirigiendo Al camino Que Dios tiene para ti Señor si es por aquí Amén Yo voy a caminar por aquí Pero tú vas conmigo Después de que tú vayas conmigo Yo iré Aleluya Y él iba caminando Al propósito Sin su piel Rostro completamente Desfigurado La sangre Virtiéndose Y encima de eso Vamos a cargar Una cruz ¿Cuántos de ustedes Cargan la cruz? Dice Carga tu cruz Todos los días Y sígueme Si es una cruz Es porque es pesado Si es una cruz Es porque es difícil El evangelio es pesado Y es difícil Y si llega Los momentos Que uno se siente Wow Yo creo que Siento que voy a desmayar Ay señores Tú estás bien duro Ay señor Pero esto me duele Ay 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 Señor estás ahí Te has olvidado Te has olvidado de mí Ay señor Mira las calumnias Mira señor Cómo hablan de mí Mira señor El abuso Que tienen conmigo Ay 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 Señor Aleluya Pero sabes Lo que viene Y hace el señor Dice Sigue con la cruz Encima Que hay un propósito El diablo No te está parando Te está haciendo Más fuerte Te está haciendo Más fuerte Porque mientras Estás atravesando Todo Mira Dios Está dándote fuerza Los que están mirando De lejos Ven a Dios Reflejado en tu vida Ven a un Cristo De gloria Wow Yo no sé Cómo ella sigue de pie Cuando el muchacho Estaba en droga Yo no sé Cómo ella sigue de pie Cuando su esposo No la ama ya Y está con otra Yo no sé Cómo ella sigue de pie Cuando la están Vituperando Y ella sigue adorando A Dios Porque es que tú Confundes a Dios Cada vez que tú Abras tu boca Y levantas la mano Aleluya Porque el diablo dice No ya la tengo Ya le bajé las manos Fue tan duro Que le zumbé Que ya no puede Más levantarse Pero en el nombre De Jesús Hoy tú abres tu boca Tú levantas tus manos Porque el diablo No pudo El diablo no pudo El diablo no pudo Dile al diablo No pudiste Dile al diablo No pudiste Porque es que Dios Siguió Jesucristo Siguió con el madero Hasta la cruz Hasta allí Hasta el calvario Allá mismo Lo pusieron en la cruz Y empezaron con la Empezaron a ponerle En sus manos Con un martillo Empezaron a ponerle Los ¿Cómo se dicen? Los neos Los clavos Perdónenme Empezaron a ponerle Los clavos Gigantes No eran unos clavos Teos chiquitos Como los de la pared Unos clavos Como así de grandes Unos clavos Como así de grandes En sus piernas En sus manos Siendo inocentes Pero él dice Que hay un propósito En esto Hay un propósito Hay unas vidas Que necesitan Si aquí hay una pastora Pastora Aquí hay Hay propósitos En que tú cargues Esa cruz Porque hay vidas Que están esperando Que tú hables Tú hables Y sigas caminando Con tu grupo Que si te das por vencida Mira Hay muchas que están diciendo Si ya puede Yo puedo Si ya puede Yo puedo Si ya puede Yo puedo Las que son esposas Aquí Hay unos Hay unos esposos Que están diciendo Si mi esposa puede Yo puedo Si mi esposa puede Yo puedo Las que somos madres Hay unos hijos Que están diciendo Si mami puede Yo puedo Si mami pudo Yo pude Porque a mi mami Me enseñaba Que cada vez Que venía un problema Y se levantaba La tormenta Y parecía Que la barca Se hundía Ella se tiraba De rodillas Si mami pudo Yo puedo También Porque lo que tú No estás viendo Es que te están mirando Porque tú puedes Aunque el diablo No quiera que tú puedas Tú puedes Entonces vino Jesucristo Allá en la cruz Y dio su vida Por nosotros Y el enemigo Dijo Ya Lo destruí Pero para su Para su sorpresa Él cumplió Por la ley Y se cumplió El propósito De la salvación Para ti Y para mí Yo lo tengo Que decir otra vez Se cumplió El propósito De traer salvación Para ti Y para mí Si el diablo Si el diablo No pudo Con Jesucristo Tampoco va a poder Contigo Porque sabes Que tú lo llevas Por dentro A ese Cristo De la gloria Y si tú lo llevas Por dentro El diablo No va a poder Contigo Aleluya Levanta tu mano Y dale gloria Al Cristo De la gloria Aleluya A ese Dios Poderoso A ese Dios Que dice Toma tu armadura En el día de hoy Porque tú puedes Porque yo te la he entregado Te he entregado El Espíritu Santo Que te dirija Te he enviado Ángeles A que acampen A tu alrededor Y te ayuden A vencer Te he enviado Ayuda Te he enviado A refuerzo Si tú abrieras Los ojos espirituales En esta hora Y te dirás De cuenta Que son más Los que están contigo Que los que están En contra Aleluya Tú le vas Tú te vas a poner De pie Y le vas a dar Un gloria a Dios Gloria Que vive Porque el diablo No pudo El diablo No pudo Renueva Tu fuerza Hoy Renueva Tu fuerza En el día De hoy Ay Santo Si hay alguien En este lugar Si hay alguien En este lugar Que siente Que en tu vida Hay murallas Y no tienes A Cristo Y quieres A Cristo El altar Está abierto Pasa Si hay alguien Te damos La invitación Si hay alguien Que quiere A Cristo En este lugar Pasa corriendo Para que tengas Al Cristo De la gloria Para que el enemigo No pueda contigo Aleluya Aleluya Si hay alguien Que siente Que su barca Se está hundiendo Pasa al frente Que quiero orar por ti Si hay alguien Que tiene las murallas Como las de Jerico Y siente que no puede Con ellas Pasa al frente Que quiero orar por ti Santo Santo El altar Está abierto El altar El altar Está abierto El altar Está abierto Aleluya Si necesitas Fuerza nueva Pasa al frente Que vamos a orar por ti Gloria 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 Al que vive Si está enferma Y dice Esta enfermedad Quiere acabar Conmigo Pero hoy Yo le creo A Dios Pasa al frente Aquí hay un milagro Pero tienes que pedirle Al Señor Creyéndole Creyéndole En el nombre De Jesús Yo soy sana Aleluya Gloria, gloria, gloria Dios, aleluya Si la hermana Tiza puede pasar por ahí Con las hermanas Para que canten también de una vez Una adoración al Señor Aleluya Yo necesito a las hermanas Que se quedaron en la banca en comunión Necesito que no solamente Que se queden en comunión Que me ayuden a ministrar aquí Que me ayuden con sus manos Pongan sus manos hacia acá Aquí hay necesidad Aquí hay una necesidad poderosa Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Necesito al pueblo Que siguen decidiendo En el nombre de Jesús Que ya tiene una necesidad ahora mismo Hay unas murallas Que se tienen que caer En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video